Yo vivo para hacer esto, el resto no se comparó Este es mi trabajo, cotidiana vocación, solo con una atención Aventar chivo de ritmo, maldición o bendición Esto es de tu sueño largo y el que soy no era yo La paisa toda atacada y una extraña confusión ¿Quién soy yo? No lo sé, tal vez abro los ojos y dormido Me veo bien maldito, tal vez soy un asesino Quizás un vaperillo que abuso del estilo Al dinero que se fue, yo he perdido el camino ¿Quién soy yo? No lo sé, tal vez un callejero que vive en la vacancia ¿Quién soy yo? No lo sé, tal vez abro los ojos y dormido ¿Quién soy yo? No lo sé, tal vez un callejero que vive en la vacancia ¿Quién soy yo? No lo sé, tal vez abro los ojos y dormido Cuando le meto, sentí todo bastó, pa' que se escuchara chingón Me sirvió del plato grande y con cucharón Me alejó loco un carachón Uno, dos, uno, dos, hoy empezó el chamuja Vente a rimas de hacer señas con las manos Ya estoy tirando dedo y veo que se está cagando La rima chonera y tumbada, la vida se me hace una baba Pa' los locos y las locas, pa' los solos y las cholas Hablo de las calles malandras, moridas y drogas ¿De qué quería que hablaba si mi vida es la tiratona? Blah, 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 escucho aquí ya ya Es puro rap carnal, de lo que te voy a hablar Vomito como ves, tengo pacto con el 666 Entre dientes y de frente se lo explico En esto del rap, el bueno es el chito Y los que se fueron, se fueron Porque saben que llegaría el día Y que el chito los callaría Aún no te le pondría A su porquería Les sigo con la malía Ya saben que yo con la punta Si suelo comer me se asusta De las dos trece, que le parece Se mete conmigo y desaparece Ya tengo historia a ti Procuma, te despedirte delincuente Y a tu mercado pichando por todo el estado Lo bueno que es un mexicano Si estuviera en Estados Unidos Ya me hubieran deportado Por estar bien tostado Me pregunto ¿Quién soy yo? No lo sé Tal vez un callejero Que vive en la vagancia ¿Quién soy yo? No lo sé Tal vez abro los ojos y dormido ¿Quién soy yo? No lo sé Tal vez un callejero Que vive en la vagancia ¿Quién soy yo? No lo sé Tal vez abro los ojos y dormido Tal vez abro los ojos y dormido Tal vez abro los ojos y dormido Gracias por ver el video.